Santo cielo, ilumíname con una estrella, a ver si puedo encontrar la mujer de mis sueños. En esta copa de cristal que está frente a mí, yo le estoy mirando, veo sus ojos tan tristes y hasta llego a pensar que me está llamando. Ay copita de cristal, dime dónde está la mujer de mis sueños, solo tú puedes decirme dónde se encuentra la luz de mi sendero. En ti yo veo su imagen y por eso en esta copa yo voy a seguir bebiendo. Que venga quiero que vuelva donde se encuentra la vida de mi vida, en esta copa la estoy mirando pero no sé dónde está perdida. Que venga quiero que vuelva donde se encuentra la vida de mi vida, en esta copa la estoy mirando pero no sé dónde está perdida. Mi amor, ¿dónde te encuentras? No me hagas sufrir. Ay copita de cristal, dime dónde está la mujer de mis sueños, mi copita cristalina, tú sabes todo el secreto de mis labios. Que venga quiero que vuelva donde se encuentra la vida de mi vida, en esta copa la estoy mirando pero no sé dónde está perdida. Que venga quiero que vuelva donde se encuentra la vida de mi vida, en esta copa la estoy mirando. Que venga quiero que vuelva donde se encuentra la vida de mi vida, en esta copa la estoy mirando pero no sé dónde está perdida. Donde está perdida, dónde está perdida, dónde está perdida.